La actividad económica Sin duda que la actividad económica que representan los cruces comerciales entre México y Estados Unidos a través de la frontera de Ciudad Juárez y El Paso es una de las bases de la economía de ambos países. Es por eso que hoy representantes de los gobiernos locales, estatales y federales se reunieron en Ciudad Juárez para saber cuáles son las prioridades de obras que permitan agilizar este intercambio. Pensemos, imaginemos, creamos, soñemos qué es lo que sucederá en nuestra región, en esta relación binacional si podemos hacer de nuestros corredores comerciales, corredores comerciales mucho más eficientes si podemos generar un hub logístico en Ciudad Juárez. En menos de 60 días deberá presentarse un listado de prioridades para iniciar con el proyecto formal que incluso ya cuenta con dinero en fondos que son exclusivamente para este tipo de obras binacionales. Vienen fondos específicamente para infraestructura binacional y aquí en El Paso tenemos un modo de usar recursos en los dos lados de un puente bajo el poder del CRRMA, el Camino Real Regional Mobility Authority. La intención es aprovechar la ubicación geográfica estratégica de la región Juárez-El Paso para lanzar un proyecto que no solo permita resolver los actuales problemas en los cruces internacionales sino que se planea a futuro un completo desarrollo binacional de la región. Para al fin trabajar en un modo donde podemos mejorar nuestros puertos de entrada. Esta es la primera ocasión en que representantes de los gobiernos así como de los congresos de ambos países participan en este tipo de proyectos para tomar decisiones localmente a conciencia de las necesidades reales de la región fronteriza que podrían incluir la ampliación de los cruces ya existentes así como una inversión en tecnología para agilizar los cruces pero tampoco se descarta la idea de un nuevo cruce internacional entre Chihuahua y Nuevo México. Con Ciudad Juárez, Luis Escalera, Noticias Univisión, contigo.